El presidente Rafael Correa oficializó su visita a tres países europeos. Correa partirá este domingo a Alemania para estrechar lazos de cooperación y comercio con ese país, considerada la cuarta potencia económica del mundo. Conozcamos más sobre las relaciones que mantienen ambas naciones. El destino del presidente Rafael Correa y la delegación de ministros, funcionarios y empresarios será Alemania, donde el primer mandatario participará como invitado especial en la 13ª Conferencia de la Economía Alemana para América Latina, organizada por la Cámara de Industrias y Comercio de ese país. Es necesario conversar con Alemania respecto a la importancia que nosotros le damos a la inversión extranjera. La exposición del jefe de Estado será Ecuador destino seguro para las inversiones, cambios sociales y políticos del país. Además, profundizará sobre la economía ecuatoriana los avances, entre otros puntos, comentó Patiño. Promover la inversión en el Ecuador. El ministro, coordinador del conocimiento y talento humano, comentó que esta visita genera expectativa en el plano educativo y productivo. Así como también la posibilidad de realizar investigaciones conjuntas, trabajos conjuntos, para utilizando nuestro potencial como la biodiversidad que tenemos, se puedan encontrar soluciones a problemas que no solo son del Ecuador, sino del mundo. Durante 126 años, las relaciones bilaterales entre Alemania y Ecuador han manejado un fluido diálogo político que se ha visto reflejado en el comercio y la cooperación de ambos gobiernos. Para los analistas de Economía, la visita del jefe de Estado será positiva en beneficio de Ecuador. Es que es un logro para el país, sobre todo estrechas relaciones con un país desarrollado como es Alemania. Que el presidente, dentro de sus siete ejes, anunciados ya para estos cuatro años próximos, esté el cambio en la matriz productiva. El cambio en la matriz productiva significa buscar nuevos mercados. Alemania será la oportunidad para dar a conocer la propuesta del modelo de producción de las inversiones, denominado Convenio de Inversión para el Desarrollo. Alcibio de Zonofre, Tese Televisión.